Y con la información más resaltante del día de hoy, retornamos a esto que se llama Fútbol Simple 06, estudiantes de media y sus nuevas incorporaciones para lo que será la Liga Fútbol 2024. Iniciamos con los extranjeros, como lo son Tomás Prieto de Argentina, Eduardo Pedrotti desde Brasil y Luis Mena desde Colombia. Por otra parte, también se hicieron con los servicios de los criollos, Jorge Páez, Ronaldo Riva, Galileo del Castillo, José Gamboa, Rodrigo Romero, Jesús Chima y Manuel Páez. Incorporaciones que buscarán dar amplitud al juego del equipo merideño. Y recuerden de comentar, reaccionar y seguirnos para más información en esto que se llama Fútbol Simple 06.